Hola amigos, bienvenidos otra vez a mi cocina. Hoy les quiero enseñar como hacer un tequila sunrise. Para eso tenemos aquí en esta copita, como tres bielitos, vamos a echarle un chat de tequila. El tequila que a usted le guste, a mi me gusta el gimadur. Ahí está un chat. Vamos a echarle jugo de china o naranja, como usted le diga. Como media tacita. Y le vamos a echar un poquito de adrenalina. Ok. Aquí está. Miren que bonito. Los tres colores. Espero les guste. Y me hagan un like si no se han suscrito a mi canal. Espero se suscriban. Y tomando moderadamente siempre, a su salud.